Espero que nadie en su sano juicio se esté bebiendo leche de avena mirando lo que sale en el cartón y piense que va a obtener toda esta lista de vitaminas y minerales. De hecho, no van ni a asimilar la poca cantidad de proteínas que tiene. Lo que pone en el cartón es los valores en papel de un alimento vegetal que les ha salido analizándolo al laboratorio. Con esto legalmente ya pueden decir que este alimento a base de plantas tiene X gramos de proteína. Ya lo pueden listar como tal en el cartón. Pero esto no significa que el cuerpo lo absorba. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de aminoácidos de las plantas no conduce a la biodisponibilidad que tienen los alimentos como los alimentos animales al fin y al cabo. O sea, la proteína animal es muy superior a la vegetal, sobre todo cuando salimos del papel del laboratorio y miramos qué porcentaje real se absorbe en el cuerpo. Como siempre, notas y fuentes en el episodio. En las notas del episodio decía. Las plantas no tienen todos los aminoácidos completos, aunque los veganos promueven una especie de combos. Es decir, no, dicen, no, si combinas ciertas plantas, entonces si tienes el perfil completo de los aminoácidos que necesitamos. A ver, cuidado con estas combinaciones porque hasta llegan a promoverlos como el compañero nutritivo ideal en dieta vegana durante el embarazo. Me parece una aberración. Por ejemplo, dicen, sí, puedes combinar, para obtener todos los aminoácidos de las proteínas, puedes combinar espinacas con garbanzos y semillas de girasol o mantequilla de maní con tostadas integrales. O con, si combinas lentejas con almendras o pasta integral con guisantes o hummus y pitas integrales o sopa de cebada con lentejas. O sea, hay estos combos que dicen, no, si juntas estos alimentos, pues tienes la proteína completa. Lo que no te dicen, porque seguramente no lo saben o no quieren saberlo, es que, aunque mezcles vegetales para tener un perfil de aminoácidos completos, esto no significa que el cuerpo los absorba. Y esto, los estudios lo han mirado de cerca una y otra vez, ahora lo veremos, pero antes que nada tenemos que apelar al sentido común, como siempre hacemos en este podcast. ¿De dónde sacarían nuestros antepasados estos alimentos en la naturaleza salvaje? O sea, ¿de dónde sacarían las espinacas, las mantequillas, las semillas, las lentejas, la pasta, los guisantes, los hummus, la cebada? ¿Y de dónde sacarían el otro alimento para combinarlo? No solo tienes que encontrar uno tan específico, sino que tienes que encontrar otro. ¿Y cómo lo sabrían que tienen que combinarlos? O sea, para todos esos que piensan ya, pero es que no estamos a la prehistoria, a ver, es cierto, pero nuestra biología, nuestros cuerpos y sistemas digestivos son los mismos que antaño. Es por esto que todas estas combinaciones no solo son una forma menos cualitativa de proteínas, sino que además llevan una lista de antinutrientes, moléculas que nos secuestran las cosas buenas del cuerpo. Las espinacas tienen antinutrientes como oxalatos que nos, o sea, literalmente nos roban el calcio, los secuestran. Las lentejas y los garbanzos tienen lectinas, otro antinutriente que en este caso nos roban vitaminas y minerales. ¿En qué lista cae la leche de avena? Pues está repleta de ácido fítico, lectinas y avenina. La única manera en cómo se podría reducir la cantidad de antinutrientes sería hacer tu leche en casa, pero tendrías que dejar en remojo la avena durante días, seguramente una semana como hacían los indígenas escoceses.